Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Este es un canal dedicado al fascinante mundo de los videojuegos, así que si los videojuegos son tu hobby favorito, te invito a que te suscribas. Amigos, hoy os traigo unas cuantas noticias interesantísimas sobre Xbox. En el video de hoy vamos a ver una novedad importante sobre Starfield, porque desde Bethesda, desde la cuenta de España, nos han compartido cómo suena el doblaje de Starfield en español, castellano-español de España. Sé que muchos de vosotros sois de Latinoamérica, pero lo que nos ha compartido la cuenta española ha sido el doblaje en español. Lo vamos a ver aquí. Luego, también vamos a ver, y este es el tema general del día, vamos a ver qué tal está funcionando Xbox Series, cómo ha funcionado esta semana en cuanto a ventas. Y la verdad es que parece ser que las cosas van especialmente bien. De hecho, bueno, pues hay territorios como Japón donde Xbox ha vuelto a superar a PlayStation. Y vamos a analizarlo aquí, vamos a ver qué puede estar pasando, qué causas hay, si esto es algo, vamos a decir, puntual, o es algo que pueda ocurrir a largo plazo, que vayamos a estar ante una generación en la que Xbox vaya a vender más que PlayStation. ¿Vosotros creéis que en esta generación se van a vender más Xbox que PlayStation? Ponedme un comentario porque me interesa mucho saber lo que vosotros opináis. Y además, vamos a ver cuál es el juego más vendido en Japón en los últimos días. Un juego del que yo ya os traje aquí su análisis, mi opinión al respecto sobre este juego. Un juego que me ha sorprendido muchísimo y que no esperaba que me fuera a gustar y me ha encantado. Así que esto es todo lo que os traigo en el día de hoy. Echadle un vistazo al vídeo y me contáis luego en comentarios qué opináis. Si no os habéis suscrito, suscribiros, darle un like que es importantísimo para mí y, sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno amigos, vamos a comenzar con Starfield. Este es mi Twitter, aquí tenéis mi cuenta de Twitter. Si alguien no me sigue en Twitter, pues que sepa que lo puedo hacer sin ningún tipo de problema, ¿vale? Esta es mi cuenta de Twitter y yo os he retuiteado esto. Desde la cuenta en español de Becesda nos dicen lo siguiente. Starfield tendrá tanto voces como textos en castellano. Ya sabéis que hemos estado ante una continua campaña de desprestigio frente a Starfield. Es más, bueno, pues ya lo traje al canal, ¿no? Como muchos medios de comunicación decían que Starfield era como No Man's Sky, pero en feo. Medios de comunicación que decían que Starfield era demasiado ambicioso para salir bien. Y muchas otras perlas que hemos analizado en este canal. No las voy a tratar todas porque entonces estamos aquí hasta mañana. Pero, bueno, una de las cosas que se comentaba era el tema de la traducción a español y luego el doblaje. Primero que si no iba a venir traducido, luego que si no iba a venir doblado. Y viene en ambos casos, tanto textos como voces en español. Luego tenemos una polémica también respecto al personaje. Porque el personaje que nosotros vamos a crear no habla. Sí vamos a poder tomar decisiones, pero el personaje no va a hablar. Nos van a hablar otros personajes y nosotros vamos a tomar decisiones y vamos a dar respuestas. Pero no va a tener voz, como ocurre en muchísimos otros RPGs, tanto occidentales como orientales. Aquí tenemos un pequeño adelanto de la voz de Sara, miembro de la constelación. Vamos a darle al play para que veáis cómo suena Starfield en español. Español de España, ¿vale? Tengo que hacer esta matización porque sé que muchísimos sois de Latinoamérica y vuestra variante es distinta. Incluso en América tenéis diversas variantes de español. Esto es constelación. Tenemos mucho de qué hablar. El artefacto que has encontrado es uno de muchos repartidos por la galaxia. En cuanto a qué son, ahora eres parte de la solución a eso. Porque lo que sea que nos aguarde al final, cambiará la humanidad para siempre. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Ahora lo va a reproducir otra vez, ¿vale? Pero no es necesario verlo otra vez. Lo primero que vemos, además del doblaje, es que te da una pequeña pista sobre los diversos objetos que se han encontrado, que pueden ser un descubrimiento importantísimo para la humanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco de lo que va a ir la trama, porque había gente que pensaba que esto ni siquiera iba a tener un argumento o una historia o una trama, vamos a decir, más o menos seria. Parece ser que no habéis jugado a los juegos de Bethesda, ¿no? Pero bueno, en fin. Creo que está muy bien. Un doblaje de primera categoría. Ahora, quizá a aquellos que se dicen de América os suene un poco raro, pero esto es un doblaje de cualquier tipo de gran producción aquí en España, ¿vale? Tú vas al cine a ver una película y más o menos este es el tipo de doblaje que puedes encontrar. La verdad que yo no conozco mucho a los actores de doblaje, pero creo que lo hacen realmente bien, ¿no? Entonces, vamos a estar ante un doblaje espectacular. Por lo tanto, oye, otro punto para Starfield. Llega localizado y con voces en español. Que sé que a muchos os desconcentra el hecho de tener que estar leyendo mientras van hablando y demás. Así que llega con voces en español. Genial. Espero que América también llegue con voces en español latino. Ojalá, ¿no? Yo siempre pienso que, bueno, pues que cada uno debe poder disfrutar de los juegos en su idioma. Y en su variante del idioma. En este caso, pues en el español ya sea de América o de aquí de España, ¿no? Y ahora vamos con el tema. Tenemos el juego más vendido en Japón. Guardianes de la noche. Kimetsu no Yaiba. Traje hace poco el análisis de este juego para Switch. ¿Vale? Os dejo al final. Ya sabéis, cuando terminan los vídeos salen varias sugerencias. Os dejo el análisis de Kimetsu no Yaiba. Este juego, ya sabéis que yo no sabía qué pensar de él. La editora me lo mandó, lo jugué y lo flipé. Me mandó la versión de Nintendo Switch. Y, bueno, pues el juego también lo tenéis disponible. Lo tenéis también disponible en Xbox Series. Que cuando hice el análisis de este juego, no comenté que estaba en Xbox Series. Sí ha salido también en Xbox Series. ¿Vale? Lo que pasa es que no tiene formato físico como sí lo tiene en PlayStation 4 o en Nintendo Switch. Oye, os recomiendo que le echéis un vistazo al vídeo sobre este juego porque me gustó muchísimo. Me parece un juego con una historia espectacular. Y que, como comentaba en ese análisis, pues en cuanto a gameplay se queda quizá un poquito corto respecto a grandes exponentes del género de la lucha, de hack and slash, etc. O en cuanto a otros juegos de exploración, pero dentro del universo de Kimetsu no Yaiba, Guardianes de la Noche o lo que sea, creo que está bastante bien. A mí me ha enganchado muchísimo la historia, me ha encantado. Y muchos de vosotros me habéis recomendado que vea el anime. Decidme, por favor, decidme dónde puedo comprar un Time Pass, ¿vale? Para encontrar horas y huecos para poder ver todas estas cosas y jugar a todo lo que tengo que jugar. Porque el verdadero problema es el tiempo. Entonces, bueno, pues nos comentan eso, ¿no? Que este juego ha sido una locura. Ha vendido 20.900 unidades, según Famitsu. Datos de Famitsu compartidos por Gematsu. O Gematsu. Por segunda semana consecutiva se convierte en el juego más vendido. Oye, pues no es tan a mal el juego, ¿eh? Echadle un vistazo, lo digo de corazón. Os lo dejo al final, como siempre, ¿no? Porque creo que merece muchísimo la pena. Y ya sabéis que yo no soy un gran amante de los juegos de anime. Oye, y me ha encantado, ¿no? Y ahora vamos a ver a qué más juegos, ¿no? De los más vendidos. Pokémon, Minecraft, Kirby, etc. ¿No? Mario Strikers, que también ha funcionado muy bien. Pero vamos aquí a las consolas vendidas. Vamos a abrir el melón, ¿vale? Vamos a abrir el melón, vamos a hablar de esto. Porque, bueno, Switch. Ya sabéis que Switch está en la cumbre. Switch no vende más porque no sé por qué. Porque no hay más consolas. Pero Switch es una verdadera locura, ¿no? Aquí en Vandal nos están separando las distintas consolas con sus distintos modelos, ¿no? Por ejemplo, Switch, modelo OLED, modelo Switch normal y Lite. Y luego Series, Series S6, Series X. Y luego tenemos PlayStation 5 y PlayStation 5 digital. La verdad que me gusta mucho más así porque tenemos toda la información. De cara a Xbox, de cara a un usuario y demás. Bueno, pues da igual porque realmente, como he dicho muchas veces, las compañías viven de vender software, no de vender hardware. A ver, el hardware ya vimos que, por ejemplo, a Nintendo Switch sí le sacan beneficio. Vimos que PlayStation ya no se vendía a pérdidas y que seguramente estén sacando ya cierto beneficio por cada unidad vendida. Y en Xbox, pues sinceramente, ahora mismo no sé si las consolas las venden a pérdidas o no. Pero independientemente de esto, lo que hay que entender es que donde realmente está el negocio, en lo que funciona, es la venta de software, que son los videojuegos, y la venta de suscripciones. Esto es lo que realmente funciona. Por lo tanto, a Microsoft le da igual venderte una Series S o una Series X. Le da exactamente igual porque el usuario va a comprar juegos o a pagar una suscripción o disfrutar de los juegos de la misma manera, ¿no? Que muchas veces parece ser que hay gente que menosprecia a la Series S cuando es un consolón increíble. Yo lo he tenido, tenéis varios vídeos sobre Series S en este canal y a mí me parece una preciosidad. Me encanta Xbox Series S y en mi caso sí puedo hacerme con la Series X. Pero si no hubiera podido hacerme con la Series X por falta de stock, me habría hecho con la Series S, sin duda alguna, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que en Japón se han vendido 6.700 unidades de Xbox en general y luego de PlayStation pues no llega a las 3.000, ¿no? Más o menos unas 3.000, vamos a decir, sí, vamos a decir unas 3.000, ¿no? Y aquí tenemos el total, ¿no? Luego. Hombre, no es la primera semana que Xbox vende más que PlayStation en Japón. Además, ha pasado a nivel mundial también, pero vamos a ampliar la información un poquito más porque aquí lo que estamos viendo es que Xbox Series S ha vendido incluso un poco más que Xbox Series X porque ya sabéis que había mucha gente que decía que Series S no se iba a vender, Jim Ryan que dijo que Series S iba a quedar desfasada a los dos años. Vamos a ver, no os preocupéis. Vamos a ver cómo rinde Starfield en Series S. Vamos a ver cómo rinde Forza Motorsport. Vamos a ver cómo rinde Redfall. Vamos a ver cómo rinde el nuevo Call of Duty, etc. Vamos a ver cómo van rindiendo esos juegos y a partir de ahí sacaremos conclusiones. Pero por ahora no parece ser que en Series S haya ningún tipo de problema. Si es verdad que hay algún juego concreto, como por ejemplo Dying Light 2, que los desarrolladores admitieron que no habían optimizado bien para Series S y luego lo optimizaron. Lo optimizaron un poco más tarde, ¿no? del lanzamiento. Pero bueno, vamos aquí a Game Charts, VG Charts, ¿vale? Y vemos aquí, bueno, pues aquí tenemos la tabla de las ventas, ¿no? Si vemos Series S, Series X y PlayStation 5, vemos que en América del Norte prácticamente Xbox ha vendido 30.000 unidades más. Luego, en Europa ha vendido 15.000 menos que PlayStation, lo cual, a ver, es normal. Europa es un continente muy pro Sony, muy pro PlayStation. Y, a ver, yo vivo en España y conozco, cada vez voy conociendo más gente que tiene una Xbox. Cada vez Xbox se va abriendo más paso aquí. Pero, sin duda alguna, estamos en un país que es un país pro PlayStation. Este es un país donde la mayoría de usuarios de videojuegos juegan en PlayStation y también muchos en Nintendo Switch, pero sobre todo, sobre todo, con una grandísima diferencia en PlayStation, ¿no? Y luego, en Japón, los números que hemos dicho antes, ¿no? 6.700 unidades de Xbox Series y 3.000 de PlayStation. En total, Xbox ha vuelto a superar a PlayStation en ventas, ¿vale? Esto no es la primera vez que pasa, ni va a ser la última. Si alguien se pregunta, oye, ¿significa esto? Porque aquí arriba tenéis el desglose, bueno, desglose, el agregado, perdón. 20 millones casi y medio y 15 millones 36 de PlayStation 5 y Xbox Series respectivamente, ¿no? Entonces, si alguien se pregunta, oye, pero es que durante esta generación Xbox va a superar a PlayStation. Bueno, yo soy bastante reticente, yo no lo termino de ver claro que Xbox vaya a vender más que PlayStation, no lo creo. Sin embargo, lo que estos datos dan a entender es que el usuario sí quiere a Xbox. El usuario quiere comprar una Xbox. Muchísimos usuarios quieren una Xbox. Cada vez más usuarios quieren una Xbox. Y en Japón hemos visto que, bueno, pues esta semana, esto es por semana, han sido 6.700 unidades. 6.700 personas que han decidido comprar una Xbox frente a 3.000 personas que han decidido comprar una PlayStation 5. ¿Significa esto? ¿Significa esto que haya más gente que quiera una Xbox en Japón que una PlayStation? Pues seguramente no. Seguramente no. Hay que tener las cosas claras. Esto es una cosa que ha pasado esta semana. Que pasó hace algunas semanas también y que volverá a pasar a lo mejor en el futuro. Y que una de las claves que tenemos aquí es la falta de stock. Esto no hay que olvidarlo. Hay siempre que tener presente que PlayStation 5 es una consola con muchos problemas de stock. También lo tiene Series X. Pero aquí, en España, además, no solamente la falta de stock, sino que además tenemos el problema agregado de los packs que te hacen... No sé si las tiendas o los hace Sony. Concretamente, no lo tengo muy claro, pero es curioso que siempre sean packs con juegos propios de Sony. Entonces, yo no he podido hablar con Sony concretamente. Yo no he podido llamarlos y decirles Oye, Sony, ¿sois vosotros los que hacéis los packs? Pero me llama la atención. Yo creo que a lo mejor Sony obliga a las tiendas a venderle por cada consola X juegos exclusivos o lo que sea. Porque, ya digo, me resulta un poco raro que siempre sea con los juegos exclusivos y que no se puedan elegir. Y hay mucha gente que se echa atrás. Yo lo he hablado con gente que trabaja directamente en game, personas que trabajan en otro tipo de comercio, que también venden videojuegos, gente cercana a mí, y me comentan eso mismo, que cuando los llaman para decirle Oye, que sí, que puedes comprar la PlayStation. Vale, venga, llevo para allá los 500 euros, ¿no? ¿Cómo que 500 euros? Te compras la PlayStation con un pack especial que hemos preparado para ti, con unos auriculares Pulse 3D, con otro mando, con un cargador, con una tarjeta de 50 euros y con dos juegos exclusivos. Oye, pero es que yo no quiero tantos artículos. Pues si no los quieres, se lo paso al siguiente. Entonces, esto también está haciendo que ciertas personas se echen atrás. Yo me echaría atrás. De hecho, ¿no? Yo me vi obligado a comprar la PlayStation con un juego y la compré con el Miles Morales. Pero si me hubieran pedido 790 euros, como están pidiendo por algunos packs, 750, 790, los he visto hasta 795. Si me hubieran pedido un precio así, con un pack de esa índole, os aseguro que no la habría comprado. Y lo mismo con Xbox. Si a mí me dicen, no, te tienes que comprar la Xbox con dos juegos, dos mandos, no sé cuántos, los cascos, los auriculares, una tarjeta, gold, no sé cuánto. No la habría comprado tampoco, ¿vale? Entonces, claro, habría que ver, habrá que esperar y ver qué ocurre cuando el stock se normalice. Que no sabemos cuándo va a pasar. Parece ser que en 2023 también vamos a seguir con problemas de stock, ¿no? Habría que ver qué pasa cuando se normalice el stock y ver hasta qué punto las consolas siguen vendiendo igual de bien, venden más, venden menos, cómo funciona en cada país y demás. Pero aquí la clave, para aquellos que estáis muy preocupados, porque, oh, esta semana Xbox ha vendido más y haces vídeo, pero la semana que viene no vas a hacer vídeo, porque PlayStation va a vender más. Quizá PlayStation venda más la semana que viene. Si consigue poner más consolas en el mercado, seguramente venda más. Pero yo hago vídeos normalmente de cosas relevantes, de cosas especiales, de cosas que llaman la atención. No puedo hacer un vídeo durante tres semanas diciendo PlayStation ha vendido más, porque eso es lo normal. Eso es lo que todos esperamos. Eso es lo que hemos estado viendo durante muchísimo tiempo. Y ahora la cosa está cambiando. Como digo, esto no significa que al final de la generación Xbox venda el doble que PlayStation. Ni siquiera va a vender lo mismo, seguramente. Seguramente PlayStation siga vendiendo más. Pero lo que estamos viendo, y esto para mí es lo más importante, es que los usuarios cada vez están prestando más atención a la marca verde. Cada vez hay más usuarios que dicen, oye, pues a lo mejor no sería mala idea comprarse una Series S para usar un Game Pass como segunda consola. Yo ya tengo una PlayStation, pero oye, voy a probar esto. Voy a probar Starfield. Oye, y en Japón, que ha vendido más del doble, pues a lo mejor las políticas que está llevando Xbox, todo este acercamiento a creativos japoneses, que Kojima saliera en el showcase, aunque en realidad no vimos su juego ni nada, fue más un poquito de humo ahí, la verdad. Pero bueno, sabes que Kojima está haciendo algo para Xbox. Que te guste o no, bueno. Pero Kojima tiene muchos fans detrás, ¿no? También ese acercamiento a los juegos japoneses, cosa que, por ejemplo, sorprende muchísimo, como digo, por ejemplo, el tema de Octopath Traveler, que llegara a Xbox directamente en Game Pass, pero no llegara a PlayStation, ¿no? Saga Yakuza, saga... bueno, Judgment, los Judgment. Ahora llega Persona 4, Persona 3, 4 y 5. Empezando por el 5 en octubre, creo que es el 21 de octubre, me puedo equivocar, porque en octubre sale el 18, el A Plague Tale Requiem, y creo que el 21 sale Persona 5, ¿no? Entonces estamos viendo que Phil Spencer, desde hace ya unos cuantos años, ha hecho muchos viajes a Japón. Ha intentado trabajar mucho con estudios japoneses. Ahora tienen a Tango Gameworks, ¿no? Con Shinji Mikami y demás, Ghostwire Tokyo, etc. Oye, todo esto, pues al final el público japonés también lo tiene en cuenta. Y creo que nadie se compra una Xbox esperando una PlayStation. Igual que al revés, ¿vale? Que nadie se compra una PlayStation esperando una Xbox. Pero parece ser, me da la impresión, viendo Twitter, viendo ciertos comentarios, ciertas cosas que me ponen aquí y en otros canales y demás, parece ser que hay personas que piensan que la única opción válida es una PlayStation, porque en PlayStation pueden jugar a God of War. Parece ser que no hay vida más allá de God of War. Y aquí hemos demostrado muchísimas veces, con datos, que los juegos exclusivos nos atraen a los fanáticos, en el mejor sentido, ¿no? A los fans de PlayStation o de este tipo de juegos. Yo soy el primero que se compra una PlayStation solamente por los juegos exclusivos. Es lo que me interesa de PlayStation. Pero luego vemos que esos juegos exclusivos pues llegan a un 10% del parque de consolas, un 20% como mucho. Bueno, ¿qué 20%? God of War con 20 millones no ha llegado ni un 20% del parque de jugadores, ¿no? Con PlayStation 4. Entonces, aquí lo tenemos, ¿no? Hay ciertas personas que no conciben que alguien quiera jugar a lo mejor a un juego multiplataforma, que alguien quiera jugar a Fortnite en Xbox. Oye, que se juega perfectamente en Xbox. Yo lo juego en Xbox y lo juego en PlayStation, lo tengo en ambas consolas. Y se juega perfectamente con la misma cuenta y todo, sin ningún tipo de problema. La gente está empezando a ver, de nuevo, después de una generación muy dura con Xbox One, sobre todo el principio. Luego intentaron un poquito arreglarlo y estamos viendo los frutos, ¿no? Pero empezamos a ver que cada vez hay más personas en cualquiera de los mercados que se están dando cuenta de que hay más opciones más allá de PlayStation. Que hay una opción llamada Xbox que te mete los juegos día uno en Game Pass, que tiene retrocompatibilidad, que tiene un modelo, como es la Series S, que hay veces que se puede comprar en oferta hasta por 260 euros. 270, 265, 260, algo así, ¿no? Eso es un caramelito. Eso es un verdadero caramelito. Tú piensa, solamente tienes que pensar que, por ejemplo, te compras la Series S, le metes el Game Pass y te va a llegar día uno en la Plague Tale Requiem. Puedes jugar a Forza Horizon 5, puedes jugar a Halo Infinite, puedes jugar a todo lo que te está llegando. Ahora han llegado las Tortugas Ninja, van a llegar muchísimos más juegos. Ni per Elite 5 también ha llegado. Te va a llegar Persona 5, te va a llegar Redfall, te va a llegar Starfield, te va a llegar Forza Motorsport, etcétera. Te va a llegar Grounded, etcétera, etcétera. Todos estos juegos te llegan Grounded, ya tiene su versión preliminar, Early Access, ¿no? Acceso anticipado, que es la que yo he estado jugando durante bastante tiempo y me gusta mucho Grounded. Para mí es un grandísimo videojuego. Entonces, como estamos viendo aquí, pues se ha acabado o se está acabando el monopolio, entre comillas, de PlayStation porque Xbox viene con todo y viene con todo ofreciendo muchísimo a los jugadores. Y aquí está la clave. En todo lo que ofrece Xbox porque los jugadores pueden comprar lo que les dé la gana. Aquí somos libres. Oye, que si no me convence lo que hace Xbox, lo he dicho muchas veces, a mí sí me convence a día de hoy Xbox, se han ganado mi confianza y creo que se la siguen ganando día tras día. Pero oye, que si algún día yo siento que me dan la espalda como usuario, no voy a volver a comprar juegos de Xbox o les voy a dar yo la espalda. Mucha gente lo ha hecho con PlayStation o lo ha hecho a lo mejor con Nintendo o con otra marca porque no se sienten apreciados o no se sienten valorados como clientes porque al final yo entiendo que aquí hay mucha pasión y somos muy pasionales y nos volvemos locos, pero al final somos clientes de compañías que lo que quieren hacer es convencernos para que gastemos nuestro dinero en sus productos e invertamos nuestro tiempo en sus juegos, en su software, en sus suscripciones, etc. nuestro tiempo y nuestro dinero y esto es lo que tenemos que tener siempre en cuenta no hay que olvidarlo. Así que bueno, decidme vosotros qué opináis sobre todo esto. Yo creo que la cosa está cambiando, vamos a estar entre una generación muy reñida, una generación donde las cosas se van a poner muy equilibradas, ya lo hemos estado viendo. Ahora con el PlayStation Plus que voy a hacer un vídeo sobre el PlayStation Plus así que si lo quieres ver suscríbete que va a llegar pronto. Sony ha hecho este PlayStation Plus en una especie de movimiento para responder ante el Game Pass de Xbox y cuando una compañía crece la competencia se ve obligada a moverse y a ofrecer más y esto lo tenemos gracias a que Xbox cada vez está más fuerte. Así que bueno, decidme lo que vosotros pensáis, ¿vale? Que si no me enrollo aquí hasta mañana. Como siempre os podéis suscribir, tenéis el súper gracias, tenéis también la pestañita para haceros miembros, tenéis también de corazón un like, darle un fuerte like a este vídeo que me alegra el día y sirve mucho para posicionar el vídeo en YouTube. Muchísimas gracias a todos y como siempre os dejo aquí un par de vídeos, entre ellos el de Kimetsu no Yaiba, échale un vistazo porque merece la pena. En serio, si tienes una Nintendo Switch, tienes una PlayStation o si tienes una Xbox, échale un vistazo porque seguro que te gusta. Un juegazo espectacular. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Bye. 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 Gracias.